ACM, al compás del mundo. Un día como hoy, 5 de diciembre, se conmemora la llegada de los españoles a nuestra isla. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón durante su primer viaje llegó a la isla de Quisqueya, nombre que los indígenas taínos le dieron a la ínsula bautizada por Colón como la Española, que hoy sirve de asiento a la República Dominicana y Haití. Los grandes yacimientos de oro motivaron el establecimiento de asentamientos, el primero de los cuales fue fundado en 1493 en la Isabela. Los taínos fueron sometidos a la esclavitud y durante los siguientes 25 años, casi hasta llegar a su total desaparición. Bartolomé, el hermano de Colón, fue nombrado gobernador de la Española y en 1496 fundó la ciudad de Santo Domingo. ACM, al compás del mundo.